... Compañeros y compañeras legisladoras, con permiso de la presidencia, efectivamente, el actual régimen quiere mover a México, pero lo quiere mover al más grande retroceso que vamos a tener en nuestra historia. El regreso al porfiriato es poco. En época de Porfirio Díaz, las compañeras petroleras tenían que comprar las tierras donde operaban. En esta ocasión, con el concepto de servidumbre legal, no van a necesitar ellos ya comprar tierras, sino simplemente hacer despojo con los tenedores de la tierra, llámense campesinos, indígenas, llámense pequeños y medianos propietarios o grandes propietarios. Están en el interés de que en la quinta parte del territorio nacional realizar trabajos de exploración, de perforación y, en su caso, de producción, tanto en materia de hidrocarburos como en materia de extracción del gas chain. El regreso es trágico porque si la Revolución Mexicana tuvo como gran consecuencia acabar con el gran latifundio y acabar con el despojo de tierras a los ejidos y pueblos indígenas y dotar al campesino sin tierra de un espacio para cultivar, estas reformas van a llevar a que se regrese de nueva cuenta a la concentración de la tierra, a que el despojo de la parcela del campesino, de las comunidades indígenas y de los propietarios privados se arregla ya sin siquiera con la obligación de pagar por concepto de una expropiación que en el pasado podía ser la parestatal de Pemex. Quedarán totalmente indefensos sin recurso legal a su alcance y esa situación pues nos va a llevar a situaciones que vivimos en el porfiriato. Pero la entrega que se está haciendo a las transnacionales, a las potencias extranjeras, no tiene nombre más que como único antecedente lo que ocurrió en época de Santana en este país. Mayor entreguismo no puede haber con Santana pudiera haber tenido la justificación que estábamos nosotros bajo una intervención militar por parte de los Estados Unidos. Hoy no contamos con ese tipo de situaciones de apremio, no contamos con una situación de dispersión, ni contamos con una situación de vida tan caótica como la que se vivió en el México posterior a la independencia. y estamos realizando nosotros ese tipo de entrega que nos va a llevar a consecuencias graves. Pon en riesgo la estabilización macroeconómica porque al irse la renta petrolera al extranjero, la principal fuente de divisas de este país ya no va a entrar al país y esa situación macroeconómica que tanto presumimos se va a acabar. Pero el mayor riesgo que pone es que al acabarse el aporte que Pemex hace al presupuesto de ingresos de la Federación este presupuesto puede achicarse o bien se va a buscar complementarse con una alza generalizada de impuestos y desde luego consideramos que después del proceso electoral de 2015 viene pues la imposición del impuesto del IVA alimentos, medicinas, educación, transporte y actividades agropecuarias. Son situaciones totalmente recesivas porque van a reducir de manera brutal el mercado interno y van a contribuir al empobrecimiento generalizado del país pero lo más grave a que la situación de la crisis se profundice más. Son situaciones negativas también porque nosotros no vemos que vaya en juego el interés de impulsar la industria de los hidrocarburos en beneficio de la nación. No creemos que con estas reformas a la ley de presupuesto cuenta pública y responsabilidad hacendaria vayamos nosotros a desarrollar y actualizar la tecnología en materia petrolera. Solo se espera que tenga un gran desarrollo la industria extractiva porque a eso vienen estas empresas al saqueo de nuestro patrimonio nacional. Se dice que generará también empleo y desarrollo en nuestro país. Si consideramos que va a generar empleo y desarrollo pero a los lugares donde se va a ir el crudo mexicano, donde están las refinerías, donde están las instalaciones de petroquímica básica y petroquímica secundaria, ahí sí consideramos que va a detonar empleo, cadenas de valor y desarrollo económico y social. Después consideramos que es la contrarreforma más brutal que este país ha tenido desde el México independiente. Consideramos que es la que va a dejar sin posibilidad de futuro a este país toda vez que la soberanía energética toda vez que la seguridad energética se esté entregando al extranjero no nada más a nivel de gobiernos porque este país entregue el 80% de su petróleo a los Estados Unidos sino también vamos a quedar condicionados a los intereses de las empresas transnacionales. En ese sentido pues si consideramos que se está moviendo a México pero se le está moviendo al abismo se le está moviendo a la incertidumbre se le está moviendo a desestabilizar las finanzas de este país en el ámbito macroeconómico se le está moviendo a la pobreza y con el despojo de tierras se le está moviendo a que se genere una gran inestabilidad y riesgos de estallidos sociales que pueden llegar en muchos lugares a la violencia por ese motivo el partido del trabajo votará en contra este dictamen muchas gracias gracias diputado tiene ahora sí el uso de la voz la diputada Lucila Garfias Gutiérrez